La prehistoria La prehistoria comprende el periodo que se desarrolla desde la aparición de la especie humana, donde aparecen los primeros homos en África y su expansión fuera de este continente, hasta el inicio de la escritura. Los historiadores suelen dividir este momento en dos grandes periodos, la de piedra y la de los metales. Asimismo, dentro de la de piedra encontramos varias subdivisiones, como es el Paleolítico, el Mesolítico, un periodo de transición y el Neolítico o Piedra Nueva. Las sociedades paleolíticas tuvieron que hacer frente a unas condiciones ecológicas difíciles, debido a una fuerte inestabilidad climática que afectaba al abastecimiento de animales y recursos vegetales, por lo que eran fundamentales elementos como el desarrollo tecnológico de la caza y el control del fuego. Estos primeros humanos formaban pequeños grupos donde recolectaban, cazaban y pescaban, aprovechando para fabricar sus herramientas, materias primas que encontraban en su entorno, madera, pieles, tejidos, huesos, pero sobre todo la piedra. Además, estos grupos reducidos de seres humanos solían vivir en cuevas o en chozas realizadas por ellos mismos, muy básicas, pero muy eficientes para esta sociedad tan primitiva. Para las sociedades paleolíticas, los artefactos realizados en Silex constituían la principal tecnología, ya que era el material más adecuado para fabricar los artefactos con los que cubrían sus necesidades diarias. El utensilio de la piedra es uno de los primeros productos obtenidos por las primeras sociedades mediante la transformación de la materia prima. Modificando determinados tipos de rocas seleccionadas, mediante la aplicación de unas técnicas de trabajo, se obtenía una variada gama de utensilios. Discipar SAMTELES ¡Gracias! a lo largo del vídeo hemos estado hablando el tipo de material y las técnicas que se usaba en la época paleolítica para construir los utensilios y herramientas usados de forma diaria en esta época algunos de esas herramientas la podemos a continuación ver como es el canto tallado el bifaz lasca el raspador la raedera la muesca el buril el perforador o la felacia entre otros el periodo neolítico constituye uno de las mayores transformaciones de la historia dejará de ser una sociedad nómada para ser sedentaria estos cambios suponen la aparición de piezas líticas polimentadas junto a las talladas en sílex de momentos anteriores y la aparición de la cerámica y supone el abandono de actividades económicas basadas en la caza y la recolección para pasar a la agricultura y ganadería todo ello conlleva profundos cambios en los aspectos sociales de estas poblaciones con un notable aumento de la población y desde un punto de vista productivo se modifica el paisaje debido a la deforestación del bosque con la finalidad de obtener pastos para el ganado un día en la vida doméstica de las comunidades campesinas gira alrededor de la preparación de la comida la fabricación de la cerámica el tejido y la cestería la preparación del utillaje de hueso y de sílex y la confección de un variado conjunto ornamental y religioso la agricultura requería preparar la tierra desbrozarla abrirla para plantar semillas segar transportar almacenar distribuir etcétera por ello la industria lítica creó azuelas y arados para trabajar la tierra dientes de hoz para la siega molinos para el grano esta agricultura estaba caracterizada por una gran diversidad de cultivos cereales diferentes especies de trigo cebada y leguminosa guisante o lenteja en el neolítico se encuentran por primera vez los animales bajo un directo control humano al igual que los agricultores los ganaderos debieron descubrir a través de la observación y la experimentación cuáles eran las especies adecuadas para la domesticación en andalucía las principales especies animales eran los obicápridos la oveja y la cabra así como la vaca el cerdo y el perro la cerámica surge como respuesta a la necesidad de las sociedades neolíticas de almacenar sus alimentos cocinarlos o transportarlos y para ello busca fabricar algo con los elementos más cercanos de su entorno el agua la acilla que junto con el fuego consiguen fabricar los primeros recipientes cerámicos estas primeras piezas estaban fabricadas a mano con formas sencillas y la mayoría sin ornamentación debido a su uso más funcional que decorativo al no existir el torno esta cerámica se fabricaba mediante la unión de distintos rollos de barro y las formas eran muy limitadas este tipo de cerámica la podemos encontrar en el poblado de cerro venate una vez elaborada la pieza era sometida a un acabado mediante el cual se perfeccionaban los contornos y se bruñía mediante guijarros de río para finalmente decorarla la decoración podía hacerse mediante diversas técnicas como la incisión de motivos sobre la pasta aún blanda o la impresión mediante conchas entre otras la vasija una vez acabada era sometida a la cocción en un primitivo horno un simple lecho de brasas sobre en el que se colocaba la vasija cubierta por finas ramas de leña luego se le añadió un hoyo en el suelo para conservar el calor más tiempo la piedra sigue siendo una de las principales materias primas empleadas para la fabricación de útiles en esta época analítica aunque el pulimento de la piedra se generaliza no desaparecerán los artefactos tallados en sílex los cuales se seguirán empleando fundamentalmente para la caza puntas de flecha y la agricultura dientes de hoz el empleo de la piedra pulimentada surgirá como respuesta a la demanda de nuevos instrumentos para la agricultura y nos hachas azuelas cinceles martillos entre otros aunque con el paso del tiempo y la mejora de la técnica de la piedra pulimentada se va abandonando la fabricación de las herramientas en sílex este hecho supone la aparición de una serie de útiles de pequeño tamaño y con formas geométricas hay una gran variedad de microlitos que se resumen en segmentos de círculo trapecios y triángulos y Gracias por ver el video. En la edad de los metales, la nueva vida en comunidad conlleva numerosas ventajas, pero también precauciones como la seguridad personal, el desarrollo de funciones especializadas que cubrían diversas necesidades, la garantía de la defensa, la diversidad de la vida en común, el control de un territorio. Todo este proceso conllevó el desarrollo de los avances tecnológicos. Será a partir de este momento cuando las sociedades aprendan a controlar y transformar la naturaleza mediante procesos que convierten el mineral cuprífero en cobre. Época de explotación intensa y eficaz de los recursos naturales. Se identifican los primeros talleres artesanales y se consolidan las redes de intercambio. Hablamos ya del comercio. Las piezas realizadas eran de una gran variedad destacando la producción de armas como espadas, puñales y puntas, herramientas como hachas o punzones y objetos de adorno. Finalmente, estas piezas pasaban a formar parte de los ajuares funerarios, caracterizados en esta época por la práctica de la inhumación individual en los propios fondos de cabañas y en fosas. La cultura campaniforme, comprendida entre el periodo del 2770 al 1700 a.C., presenta una serie de recipientes cerámicos muy peculiares. Se caracterizan porque son realizadas a mano, cuya principal forma es el vaso en forma de campana, de ahí el nombre. Estas piezas presentan una decoración cordada, impresión de cuerdas, incisa o puntillada, en puntos. La disposición decorativa se realiza a base de bandas horizontales alternadas con lisas. Aunque hay también fondos decorados con motivos radiales, siendo las más representativas las decoradas a base de motivos geométricos en líneas horizontales. Desde los orígenes de la civilización aparece la guerra como conflicto entre sociedades. Pero será, durante este periodo, al iniciarse el desarrollo de la metalurgia y desarrollarse la vida urbana en muchas áreas, donde el conflicto bélico aparece como solución a los problemas de enfrentamiento planteados al nuevo modelo social entre comunidades de distintas jerarquías o de distintos grados de potencialidad económica. Como demuestran los numerosos restos materiales de esta época, la metalurgia jugó un papel imprescindible en este campo. Gracias. 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 Gracias.